Música 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 Vale, 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 a ver, ¿estamos con Chico? Vamos, sí Música De golpe no te ves Buscando la Verdad En un lugar Normal Música Y no podes Creer Que estás parada Buscando Una canción Que no Regresará Nunca Más Nunca 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 ¡Gracias! Y no podés creer que la canción volvió Que nunca terminó Se aprende a no decir Nunca más, nunca más 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 Gracias por ver el video.